bueno pues estamos aquí con otro tren vamos a ver que tiene es la 48.97 y la 45.26 esquema de rata y esquema de codadilla creo que este puede ser el directo en Antematerrasco de Bahía empezamos con dos coin cars o eso creo y cisternas aquí vienen estas gondolitas coin cars y cisternas ahí vienen este gondolas coin cars ccx tfm ccx y bueno ahí se acaba el directo norte matamoros monterrey con dos coradillas digo con una coradilla y una rata bueno pues este fue el directo norte matamoros monterrey yo creo que maquinista 487 ya lo debe de haber grabado en la kilométrica se supone pero bueno ahí se va no sé si ya se dieron cuenta pero venía muy lento pero bueno ahí se va en la hetero en la en la en la en la